Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra. Y vuelve el sol que viviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me morrán, tantas desaparecí, a mi propia tierra fui, solo y llorando. Y yo no era una nueva, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra. Y vuelve el sol que viviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me matar, tantas resucitarás, tantas novenpasarás. Te estoy esperando a la hora del naufragio, ya de la oscuridad. Tantas veces me matarás, que vuelve el sol que viviente, que vuelve de la guerra. Y yo no voy a ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra. Igual que el sol que viviente, que vuelve de la guerra. Y yo no voy a ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra. Y yo no voy a ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra. Igual que el sol que viviente, que vuelve de la guerra. Gracias.